Me siento muy honrada de haber sido invitada a compartir mis reflexiones hoy sobre esta celebración especial de Nuestra Señora de Guadalupe. Soy madre de dos hijos adultos y abuela de tres. No soy teóloga, al contrario, estudié política y administración pública. Destrezas que, confieso, me han sido útiles cuando intento servir en posiciones de liderazgo en la iglesia. Siempre me sorprende cómo las mujeres, sin importar cómo se sientan, sin importar los desafíos que podemos tener, tenemos la capacidad de dejar todo, para ahí la ayuda a la otra persona, un amigo, un familiar. Las mujeres somos los pilares de nuestras familias y en esencia de nuestra sociedad, no importa quién esté a cargo. Es a través de las mujeres y las madres que nuestra fe es compartida. Pew Research publicó un estudio el pasado mes de septiembre titulado Modelando el futuro de la religión en los Estados Unidos, que dice que los datos muestran que el 85% de los adolescentes tienden a tener la misma identidad religiosa que su madre, porque las madres somos más exitosas transmitiendo la fe y la identidad religiosa con mayor frecuencia que los padres. Tal vez sea debido a nuestro espíritu y corazón de cuidar a otros, es que hemos sido elegidas por Dios para traer vida, así como María trajo a Jesús, el Hijo de Dios, a este mundo para la salvación de toda la humanidad. Apocalipsis dice en las lecturas de hoy, su hijo fue arrebatado a Dios y a su trono. La mujer misma huyó al desierto, donde tenía un lugar preparado por Dios. Entonces oí una voz fuerte en el cielo que decía, ahora viene la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios. Una mujer fue el vehículo que Dios utilizó para traernos la salvación y la vida eterna. Y ahora Él ha preparado un lugar especial para ella y a todas las mujeres a través de nuestra madre María. También escuchamos cómo el valor de María, su fe y su sí a Dios y cómo ella hizo todo lo posible por cuidar a su prima. Tan pronto descubrió que ella esperaba un hijo. Huyó al lado de Elizabeth, sabiendo muy bien que su prima era mayor, que había experimentado dificultades para quedarle embarazada y había orado por ese niño, ese milagro. Sus oraciones habían sido contestadas. Pero a pesar de su propio embarazo, a pesar de llevarla en su vientre al Hijo de Dios, el Evangelio dice, María partió y viajó apresuradamente a una ciudad de Judá, donde entró en la casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Al igual que María, Elizabeth llevaba en su vientre a un hombre de Dios. Y todos sabemos que esos dos se comunicaron y se conectaron desde el vientre de sus madres. María había tenido un encuentro con el ángel de Dios, pero no se sentía ni preferida ni mejor que nadie de ninguna manera. María no dudó en dejar su casa para cuidar a un miembro de su familia. Acababa de decirle sí al ángel de Dios, que por cierto le había dicho, bendita tú eres entre todas las mujeres. Pues se podía entender que María decidiera quedarse en su casa, cuidar de sí misma, del niño precioso que llevaba en su vientre. Además, nosotras las madres sabemos lo difícil que pueden ser esos primeros meses de embarazo. Me imagino cómo debió haberse sentido en ese camino para llegar a Elizabeth. Ella mostró valentía y un enorme amor por otra persona. María sale sin demorarse, sin dudar, para estar con un ser querido que estaba en sus últimos meses del embarazo. ¿Cuántas veces escuchamos que un ser querido, un amigo, un hijo, un familiar, un padre nos necesita y no pensamos dos veces antes de dejar todo lo que estamos haciendo para ir a ayudar? Cuando Elizabeth vio a María, se alegró mucho y dijo, ¿Y cómo me sucede esto? Que la madre de mi Señor venga a mí. Porque en el momento que el sonido de tu saludo llegó a mis oídos, el niño en mi vientre saltó de alegría. Bienaventurados los que creyeron que se cumpliría lo que el Señor les dijo. ¿Cuántas veces escuchamos la voz de Dios hablándonos? En el sí de María, en su entrega constante, de estar allí para servir a los demás, como en la boda de Caná, en el pie de la cruz, y cuando se apareció, a un humilde indígena, en Tepe ya casi casi 500 años, para traernos a su amado Hijo, compartiéndolo no solo con Juan Diego, sino con cada uno de nosotros. Hace tres meses visité el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe como parte de una peregrinación espiritual coordinada por Discerning Deacons. Antes de visitar el santuario, participamos de una presentación sobre Guadalupe por un sacerdote que da clases sobre el tema en el seminario en la Ciudad de México. Fue en esta sesión que aprendí que las manos de María de Guadalupe no están juntas para orar, sino que está aplaudiendo, porque ella está bailando alegremente, observada la forma en que una de sus rodillas se ve echada hacia el frente en su túnica mientras baila. Ella trae la alegría de su hijo, el Señor Jesucristo, y por eso baila. Nunca había absolvado esto. Así que cuando fui al santuario me sentí llena de alegría, con emociones de gratitud. Me sentí como si estuviera mirando la mirada consoladora de mi madre, diciéndome, soy tu madre, no te preocupes, todo va a estar bien. Sigue orando y sigue adelante. Sentí su presencia y despertó en mí un renovado sentido de fe y esperanza, y sí de alegría. Cuando el Papa Francisco visitó el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, dijo, al visitar este santuario, las mismas cosas que le sucedieron a Juan Diego también nos pueden pasar a nosotros. Miren a la Santísima Virgen desde dentro de nuestros propios sufrimientos, nuestros propios miedos, desalientos, tristeza y tilde. ¿Qué puedo ofrecer si no soy sabio? No soy sabia. Miramos a nuestra madre con ojos que expresan nuestros pensamientos. Hay tantas situaciones que nos dejan impotentes, que nos hacen sentir que no hay lugar para la esperanza, para el cambio, para la transformación. Pero es María quien realmente nos inspira a seguir adelante en la fe, a decirle sí a Dios todos los días, mientras cuidamos a quienes aún sufren por la pandemia del COVID-19, por aquellos que lloran la pérdida de un ser querido, un familiar, por cuidar a los enfermos, a los pobres, a los ancianos y a los migrantes que vienen en busca de una nueva vida y traen consigo a su familia, a su fe y el amor de Dios. Al anunciar que el Papa Francisco presidiría la Misa de Guadalupe en el Vaticano este año, la Comisión Pontificia para América Latina dijo en un comunicado. Asimismo, Santa María de Guadalupe en su diálogo con San Juan Diego nos invita a apreciar con nueva fuerza la belleza y la dignidad de la presencia profética de la mujer. el necesario protagonismo laical, la opción por los pobres, la sinodalidad como dimensión dinámica de la comunión y la orientación radical de toda la vida hacia Jesucristo con el fin de hacer de nuestras familias, de nuestros países y de todo el continente una casita sagrada en la que pueda anunciarse con libertad plena la fe en el verdadero Dios y por quien se vive. A través de la Biblia vemos como las mujeres y los hombres están en el afán de cuidar, aconsejar, servir a otros, incluso al Señor cuando caminó entre nosotros. Eso fue lo que María hizo desde el momento que dijo sí a un niño que le traería alegría y también sufrimiento al tener que presenciar su muerte en la cruz. Tú y yo servimos, tú y yo no somos diferentes a los hombres y las mujeres de la Escritura. También estamos llamados a traer nueva vida, a cuidar y a sostener a nuestros hijos y familias compartiendo el amor de Dios y la fe con ellos para que también puedan vivir como hijos de Dios donde quiera que sirvan y en cada cosa que hagan. Que el Señor les continúe trayéndoles amor, esperanza y alegría a través de un humilde joven María de Guadalupe. Que Dios los bendiga. ¡Gracias!